¡Bravo! ¡Bravo! Bienvenidos amigos, muchas gracias, se les agradece. Y a ver, estos que gritan para todo, a ver, por no estudiar, a lo que se dedica. Bueno, ¿cómo están? Estamos muy contentos porque estamos en Furcio y estoy muy contento porque, pues, me siento muy honrado de estar con el gran maestro, el mejor comediante, Sergio Corona. ¡Guau! ¡América Navidad! ¡América Navidad! Muchas gracias. Ya me voy. Yo también. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en Furcio. Fíjate que me dijeron que iba a estar acompañado de un gran cantante y... ¡Gominó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que Carlos Cuevas se quedó cuidando a los niños. No, no es cierto. Querido Jorge, se te admira, se te quiere. Compré tu disco. ¿Ah, usted fue? Muchas gracias. No, yo busqué a alguien. No, basta. Sentir el cariño como que te recibe el staff. Sí, sí. Lo que pasa es que están emocionados. ¿Están emocionados? ¿Saben por qué? Porque les voy a dar una corta. Si por eso se emocionan, cuando me conozcan se van a desmayar. Oiga, don Sergio, ¿usted ha tenido algunos furcios así feos? Más que furcios, he cometido muchos osos. Sobre todo con las apuestas que cada año hacemos. Con el estúpido de mi compadre. Con los partidos de las gloriosas Chivas y el otro equipo. Chivas. Bueno, no, 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 no. Lo que pasa es que al pasar de los años, ustedes han hecho cosas muy grandes. Cada día se pican más, ¿no? No, 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 no hemos llegado a tanto, no, no, no. Bueno, los que ya están picados es todo el público porque quiere ver muchos furcios, así que comenzamos. ¡Amenso! Oiga, pero a ver, ¿quién es el hombre más guapo del mundo, mi vida? Pues yo. No, no puede ser, ¿eh? Además de feo idiota, c***o. Es Ricky Martin, baboso. Ok, ok. Ya no se me olvida. ¡Oye! ¿Estás contenta? Pobre. Oye, Toque. ¿Tú recuerdas si alguna de tus novias te ha dado una cachetada? Pues no, una, no, muchas, muchas cachetadas. Y no te da, no te da coraje recordar cuando te las daban. ¿Qué pasó? ¿Las cachetaron? Cuando me las daban me daba mucho gusto, señor. Malo era cuando sí me cacheteaban, así me daban. No, no me entendiste. Mejor vamos a ver ese otro furcio, por favor. ¡Piedad! ¡Piedad! Oye, oye, no, 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 Eugenio, espérate, ¿qué te pasa? Digo, la cachetada fue sin querer, no es para que te pongas así. Oye, yo soy profesional. Está bien que necesite el dinero, pero no es para que te pongas así. Perdón a todos, pero no, no puede ser este señor. Se le pague todo, yo no sé qué. ¡Ay, no, déjate! ¡Diene a Gustavo! ¡Qué boca! Yo dije, sí, antes que era. Sí, 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 sí. ¿Viste cómo se puso? Se puso colorado, pero claro, con esas piernas. Sí, con esas piernas, más bien le van a uno, le van tomando el pulso para tomarlo la preciosa. Bueno, ustedes no se levanten de dónde están, porque regresando desde una pausa, tenemos a Memo Ríos con el Naughty Fútbol. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! la rima. ¿Qué, qué, qué, qué? Oye, ¿al hombre se le rima? No, maestro. Pues es lo que entendí. No, el maestro de la rima. Hay un que dicen al maestro se le rima, ¿no? No, no. La prima. Ah, bueno, vamos con el notifúcio. Vamos con el notifúcio. ¡Vamos! Fíjense, fíjense que en un programa muy famoso de televisión llamado Vida TV al que quiero mucho por eso suspiré y se rumora que el jefe de la secre no es jefe, sino jefa. O sea que José se convirtió en Josefa y que esta odia a su jefa. Sí, la secre odia a su jefa y hasta le dijo pajarraco ante diluviano. Es como decir que soy gay y que tal si soy lesbiano, como que se le pasó la mano. ¿O no, mano? Pero tan, pero tan vieja que en lugar de patas de gallo tenía patas de perodáquido. A ver, vuelve a decirlo. A ver, otra vez. A ver, otra vez. A ver, otra vez. traiga a su mamá. Miren, nuestro futuro depende de esto. Ahora no me vengan que la Virgen les está hablando y el que no se quiera subir al tren, dígamelo ya. Pero ya, es pero ya. Es pero ya. Ahí va, ahí va. Ludovica y Santa Marina. ¿Qué creen que están haciendo? ¿Están ensayando como pareja? Sí, para audicionar de chismosos en la oreja. Están hablando mal de todo el mundo. Le dijeron a loca a una vieja. Están hablando mal de Marisela, de Raimundo. Los voy a castigar, y los voy a mandar allá desde el programa de Facundo. Pero además, ¡obsérvenlos! ¡Además, están destrozando la reputación de todos los demás! No, 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 no me hagas esa carita. Pues esa vieja está loca, hombre. No, pues ya me di cuenta que está loca y bien loca. Ay, Pepe, ¿sabes qué? Mira, si de algo estoy harta y odio son las Cecilitas... Las Cecilitas. Las Cecilitas. ¿Qué hago con eso? Esa vieja está loca. No, pues ya me di cuenta que está loca. Ay, perdónenme, ya, ya, ya. Y está bien loca. Mira, Pepe, ¿sabes qué? Si de algo estoy harta y odio son las Cecilitas. Y ahora vamos a una serie de furcios con el gran maestro César Ébora. Es un hombre que dicen las mujeres que tiene una voz que se les mete por el hipotálamo y el occipucio. ¿Será cierto? El hipotálamo. Es que la debe tener muy gruesa. ¿Qué pasó, maestro? De bajo profundo. Debo yo lo escuchar. De barito no. Pues yo no sé, pero a ver qué dicen las mujeres y después opinamos nosotros. ¡Vámonos! Quieto, pernazo. Quieto. Quieto. No levantaba. Sí. No pasa nada. ¿Dónde está Fernando? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Hago todo? Sí, señor. Me dice solamente a la entrada que lo demás quedó y eso fue lo que hicimos. Entonces, me entiendo que fue lo que quedó. ¿Por qué están con esta gente con nosotros? ¿Por qué no son...? Además, quiero que sepan que he decidido... No, la verdad. Decidió eso. No lo decidí, bien. Dos. ¿Me da más? No sé si es eso. ¡Hijome! ¡Octavio! La verdad que sí tienen razón las mujeres. ¿Esa voz no es normal? No. Yo creo que se operó. ¿No cree? Se debe haber puesto unas pilas de esas recargables en algún lado. ¿No cree? No, mira. Con tal de que no la recargable contra nosotros. ¡Que no la recargue! ¡Que no la recargue contra nosotros! Y esos golpes, esos se tocó con el caballo. ¿Sabes qué? Mejor vamos a un corte y les avisamos que quedan muchas cosas y muchos fulsos para todos ustedes. Pero allá, quedan allá los fulsos. ¡Ya, ya, ya! ¿Quién no ha tenido curso, señor? Por ejemplo, fíjense, yo he tenido algunos inolvidables. Lo que me pasó con Raúl Velasco, que mandaron una pista por otra y me regañaron en vivo. Luego de Operación Triunfo, me regañan porque opiné una cosa y que no tenía que decir. Y luego, ¿lo del himno nacional? Yo recuerdo lo de Raúl Velasco, que te puso como lazos de cochilo. Que Patricia Ríos Pinto, la trenta, también te regañó. Y lo del himno, no, hombre, no se diga. ¿Qué memoria tenemos de eso? ¿Por qué no ensayas el himno? Pues ya me lo sé, maestro. No, no, ¿por qué no ensayas el himnotismo? ¿Qué pasó, maestro? Y aquí sacó la hipnosis y se te quite lo del pub. Gracias, maestro. Qué lindo consejo, ¿eh? Bueno, después de este sincero comentario del señor Corona, vamos a ver más furcios. Vamos, vamos. Vamos, jefe. Gracias, maestro. No, no, no. No plagepaque. no 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 Queca, queca Queca, queca Queca, queca, no es quesadilla, es cacle 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 Queca, queca, queca Queca, queca, queca Perdón, fue mía, otra vez Perdón, perdón Perdón, perdón Es que hay pregunta más que la queca Ay, que padre todo Tienes razón Oye, Jorge, y no ha habido algo así que te dé Una risa incontrolable Alguna palabra sin que sea gracioso Me da risa cuando veo a los del staff Cuando van a hacer pipí Oye, sí, sí, sí Y los andas espiando, ¿no? Sí, sí, los vi el otro día No, es que, es que... La risa sabe que es los espejos de puerco entero ¿De puerco entero? Sí, los de puerco entero A mí me da... Los espejos me producen así Una admiración Porque me da gusto ver algo Inteligente, sobresaliente Y yo... Te digo esto Porque, mira, vamos a ver un función Cuando una palabra común y corriente Hace que dos actores no puedan grabar una escena Corre video Corre video Tú y yo quedamos en que ya no me ibas a controlar Me parece muy peligroso, Manuel Yo no voy a hacer ninguna tontería Además, entiéndeme Soy minero Y no me puedo quedar sin hacer nada Protéjenme ese parlamento, Juan Me parece muy peligroso, Manuel Yo no voy a hacer ninguna tontería Entiéndeme Ay, deja que nos guiamos Cuatro ¡Ay! ¡Ay! Pon un corteo lento en lo que pasa en... Sí Cuatro Tres Yo no voy a hacer ninguna tontería, Ernestina Además, entiéndeme Yo soy minero Me dedico a la minería No me puedo quedar sin hacer nada Soy minero Dale, dale, porque ya estoy hasta empezando a sudar, güey Bien, grábale En lugar de verte voy a ver así, mi dios Bien, grabando, va Ay, no Este minero Ok Yo no voy a hacer ninguna tontería, Ernestina Es un asco Eres un asco ¿Cómo me haces así, güey? Cinco Cuatro Ay, no, es que tienes la culpa Tres Tres ahí, ¿no? Corte Está switchando a mí también lo que yo no estoy haciendo nada Dale, dale, dale Ya, está bien, ya Es... Extremadamente importante que diga eso Sí Y tienes que decirlo ya Grabando Refrescos Cuatro Va Va Tres Espérame Tres Hijo, no se arruyan, por favor Sí, también la cabina Ayúdanme Tres Dos Tres Es que sí oigo que alguien sabe Tres Yo no fui, güey Yo no fui Yo no fui Están riéndose aquí también, ayúdenme, güey Oigo nada más No, yo ya posté los refrescos Yo por eso me estoy mordiendo la pinca lengua Te lo juro por dios que estoy mordiéndome la lengua Ya No, muéretela Yo también Yo me voy a hacer ninguna tontería Y entiéndeme Yo me dedico a la minería Y no puedo quedarme sin hacer nada Sí No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Ay, sope Qué onda, ¿no? Qué barco La palabra dinero Los mata de la risa Tú irás fuera de la palabra dinero Eso te da risa, ¿no? O angustia. Depende si debes, si tienes, no sé. Mire, la verdad, yo no entiendo el grado de simpleza que entran los actores. La cosa es que al momento en que tienes que decir una palabra minero, se mueren de risa y no lo pueden decir. Por ejemplo, un experimento, ¿no? Así con el staff. ¡Mineros! 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 Tienes los famosos. Vamos a hacer una pausa, ¿no? ¡Mineros! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡No acaba todavía! Esto no termina todavía porque vamos a ver la segunda parte de este pulso donde Mariana Ceoane y Alexis Ayala inexplicablemente se rían de una palabra que... ¡Amando poder! Pues es peor que se rían de ti por no poder, ¿no? Lo que sí creo es que hay que reconocer que eso nos ha pasado a todos. Y te ganas la risa por una tontería y luego contagias a todo el mundo y te entra angustia y no sacas de escena y acabas contagiando a todos. Bueno, pues eso sí, no sean gachos. No contagien a los demás porque se sienten... ¡No, ¿por qué? ¡No contagien! 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 Bueno, y eso fue trampa, ¿eh? ¡Esa fue trampa! ¡Va! 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 ¡Grabale, por favor! Esta sí cuenta, pero sin trampa. ¡Va! ¿Cuántos refrescos son? Están invitados, muchachos. ¿Cuántos refrescos son? Ya. Son como 30. Órale, 30 refrescos. Ahorita los sacamos. ¡Chingo! ¿Los doblas? ¿Qué pasa? No, güey, es mucha... Estoy sudando, güey. Este, mándenme un Kleenex, de verdad. Yo no voy a hacer ninguna tontería, Ernestina. Además... No soy niño. Están rotos. No, m****. Es que ya no nomás soy yo, ya somos toros. Sí, y ese de soy minero y me gusta el fierro, pues... Me lo acaba de decir Mariana, me puse a pensar en eso. Siempre pasa... Siempre hay una novela donde hay una frase... Sí, sí, sí. En la pica rasoñadora me pasó, p***, como 15 tomas también para una p***. No, p***. No. A mí me parece muy peligroso, Mariana. Yo no voy a hacer ninguna tontería. ¿Eh? Y entiéndeme. No, p***. No, p***. No, p***. No, p***. ¿Por qué me buscas? Estás bien porque yo me voy a reír para poder... No, p***. No, p***. De veras está el cloche ahí... Metido. Dale. Yo me dedico a la minería. No me voy a quedar sin hacer nada, Ernestina. Me parece muy peligroso, Manuel. Yo no voy a hacer ninguna tontería, Ernestina. Además, entiéndeme, yo soy minero, me dedico a eso. No me voy a quedar sin hacer nada. ¡P***. 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 Nunca les entendí. Por eso prefiero el fútbol. Es más sencillo de entender. Por cierto, maestro, ¿qué otro deporte le gusta? Aparte del fútbol. No, el golf. Me gusta mucho. El golf. Ese no es deporte. ¿Es el bastón? Ah, sí, sí. Pero el golf. Me gusta el golf. Yo practico. ¿Sí? Yo lo único que sé de golf es que no es lo mismo hacer un hoyo en uno que hacer uno en el hoyo. ¿Por ahí? ¿No es lo mismo qué? No me sirve un seis bajo par que a Moses ya no le sirve el par de abajo. Tampoco es lo mismo empezar que terminar. Y esto ha llegado al final. Gracias a todos, muchachos. ¡A la perra brava! Gracias a todos, maestro. Es un placer estar con nosotros. Igualmente, señor. Nos vemos en la próxima. Está bien, nos vemos. Gracias a todos. Hasta luego. ¡Milero! ¡Milero!